Muy buenas noches, un gusto saludarle gracias por la espera a este servidor para esta sesión vamos a a dar inicio a lo que es la toma de asistencia con las nueve con seis minutos, ya ahorita les voy a ir reportando a las personas que voy a ir tomando la asistencia, gracias por esperar vamos a comenzar con la asistencia en este momento saludo a Glenda Carolina, buenas noches buenas noches profe mucho gusto, bienvenida estoy bien ok, gracias ya saben que voy a estar de incógnito por unos cuantos minutos mientras descargamos el video de la sesión anterior gracias por estar acá Josué, Manuel, buenas noches buenas noches un gusto, bienvenido gracias, gracias a la orden también enviamos un gran saludo a la compañera asistente Wendy Paola pueden reportarse en el chat quienes no pueden acceder al micrófono yo les voy a agradecer que nos manden un hola buenas noches a través del chat Wendy y Ulissa buenas noches buenas noches un gusto bienvenida gracias a la orden gracias Paola por el like buenas noches Heidi a Arely buenas noches un placer bienvenida gracias un gusto saludos a Josué David un gusto buenas noches buenas noches un placer saludarle bienvenida gracias a la orden Fátima Guadalupe buenas noches hola un gusto bienvenida Fátima gracias a la orden también me parece por acá Jennifer Tatiana un gusto buenas noches buenas noches licenciado un placer saludarle bienvenida gracias a la orden saludos a Miguel Alexander hola hola buenas noches un placer bienvenido gracias hola Yanine bienvenida un gusto gracias bienvenida Karen Yesenia buenas noches buenas noches lic un gusto bienvenida gracias a la orden Gabriela Teresa buenas noches buenas noches un placer bienvenida gracias buen día Yanine buenas noches ok excelente gracias por reportarse buen día aquí le tomamos la asistencia gracias por escribir al chat un gusto ok vamos a ver ok habíamos quedado con dos puntos o tres si no me equivoco el día de ayer pero tiene que ver con la optimización de los motores de bus que es un tema bastante bastante interesante porque lastimosamente a veces el contenido tan rápido van surgiendo cambios en las diferentes plataformas entonces este es bien interesante que también estemos nosotros en ese proceso de mejora continua así que pendiente porque vienen dos temas bueno terminamos lo que es el posicionamiento y vamos a ver las páginas pilares que es algo importante en el tema de del inbound marketing hay bastantes cosas curiosas en lo que es el mundo digital y que poco a poco lo vamos a ir aprendiendo así que pónganse cómodos vamos a a ir ahorita viendo cómo evoluciona fíjense que voy a postar la presentación optimización de motores de busca se los mandé ayer ¿verdad? ahí en digital ok solo me confirman Karen Yesene si me dice está visible sí Lick se mira gracias le decía que el 678 se lo resumo es decir estar analizando la competencia si se está posicionando en técnicas SEO estar atentos a la competencia que están haciendo si invierten en sitio web si invierten en automatización etcétera nosotros tenemos que no perder de vista a nuestro alrededor porque a veces en un descuidito pues se nos adelanta la competencia ya sea porque se está actualizando en tecnología en personal etcétera nosotros podemos analizar la competencia pero sin embargo aquí hay una palabra que es rara pero que sin embargo es lo que es la esencia de los motores de búsqueda que se llama el RAN brain es prácticamente como el RAN de ranking verdad y el brain de cerebro es decir nosotros sabemos que estamos trabajando en el mundo digital o más bien las plataformas trabajan con lo que es el learning machine en el cual pues los motores de búsqueda dejan una huella entonces según la recurrencia de datos lo que hace es irlos ordenando y darles pues es como en la mente pero es una mente artificial es una mente programada de learning machine que permite al algoritmo ir prácticamente dándoles una ponderación a esos datos en la búsqueda es decir él va optimizando hasta el grado que él le va a clasificar como en los famosos top 10 ustedes se fijan pues el top 10 es bien utilizado en temas de música top 5 top 10 o incluso en marca verdad hacen ranking de marca donde dice cuál es la marca número 1 cuáles son las más típicas las bebidas de carbonatada siempre va a haber un ranking pues están luchando en la banca si cuál es el banco número 1 en Latinoamérica cuáles son las marcas de calzado etcétera es decir en cada rubro siempre va a haber un ranking pero específicamente motores de búsqueda lo que hace que tenga un rank brain nuestras páginas es porque hemos optimizado desde el punto 1 que estuvimos discutiendo el día de ayer hasta el punto de poder utilizar las mejores técnicas de optimización de nuestro contenido para que los motores de búsqueda lo vayan posicionando por lo que es lo más valioso por cierto hago un paréntesis yo les voy a compartir una imagen que de repente es como así como ha habido una evolución para los que son usuarios de de Android aquí podemos hacer un sondeo ¿verdad? por ejemplo si yo les dijera ahorita levanten la mano digital los que utilizan iOS los que tienen iPhone pongan una manita por favor solo para hacer un sondeo y para que veamos las tendencias que tenemos acá en vivo y en directo los que utilizan iPhone ok tenemos a José David Miguel Alexander excelente tenemos dos usuarios de iOS ok ahora veamos con Android quienes andamos ahí con Android yo me incluyo ¿verdad? ok Karen Johanna Glenda Jennifer Wendy por lo menos Huawei ya está utilizando su propio sistema también de hecho hay quienes van a decir mire yo utilizo Huawei ya la versión que no es bajemos la manita los que estaban con Android y luego los que están ahora con Huawei o de repente va a salir otro sistema alguien puede decir mire yo no estoy ni con iOS ni con pero son los más posicionados ok ¿por qué les cuento esto? porque esto que vamos a ver ahora cerrando las técnicas de optimización tiene que ver con los conjuntos de temas y las páginas pilares en este caso a través de lo que es la web vamos a comprender algunas cosas que quizás no las manejábamos y si ustedes se fijan han ido pues el Android solo por poner una muestra de la versión alfa la beta la cupcake donut y clear proyo gingerbread honeycomb ice cream el living etcétera ha ido evolucionando pues son las actualizaciones de igual manera Google ha insertado pues unas actualizaciones para que sus motores de búsqueda estén de acuerdo a los cambios que están surgiendo en la era digital pues o sea no se quedan ellos obsoletos ¿por qué? porque está saliendo la competencia de hecho está saliendo ahora no sé si lo pudieron ver una batalla de chat GPT contra BAR pero no BAR Simpson sino que BAR una apuesta de inteligencia artificial por parte de Google eso nos tiene que hacer un poquito de ruido a nosotros los mercadólogos para saber un montón de más que saber los términos para qué sirve y cómo le podemos sacar partida en este en esta batalla digital entonces los RAMBRAIN más que todo eso no nos pertenece a nosotros le pertenece a las plataformas en especial Google es el líder en esa parte en el RAMBRAIN porque ellos son los que fueron pioneros en la indexar miles cientos o millones de resultados para optimizarlo en tiempo corto por cierto hay una una versión al estilo de Android verdad que ellos tenían el 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 etcétera también Google ha ido con una evolución de sus motores de búsqueda el el es como el el famoso colibrí que ustedes se fijan pues tiene un nivel de vuelo exuberante una velocidad súper rápida que hasta nos deja sorprendidos cuando queremos tomarle una foto no podemos gente se mueve tan rápido que que es bien difícil capturarlo a menos que sea una cámara súper profesional con un lente especial y podamos capturarlo en el vuelo entonces lo mismo pasa con las plataformas en este caso los motores de búsqueda que nos favorecen a nosotros poder posicionarnos lo más de manera más óptima más práctica para ellos porque ellos trabajan con inteligencia artificial ahora y con esa tecnología voy a activar acá la la cámara y como punto número 8 pues es pensar siempre en en responsive significa de que de que las plataformas en especial cuando trabajamos con páginas web que estén optimizadas para las diferentes opciones de de dispositivos desde smartphone tablet computadora etcétera voy a cambiar de de página acá porque vamos a ver conjuntos de temas y páginas pilares todo esto obviamente estamos hablando de páginas web es necesario que que los aprendamos por varias razones primero porque quienes van a incursionar o quieren incursionar en el blogging o en el tema de las de las páginas web es bien importante cómo se crean los conjuntos de temas y las páginas pilares una forma de entenderlo lo más práctico posible es como cuando imagínense si nosotros llegara a nuestras manos un libro ¿verdad? y fuera de agresos no tuviera la portada ni la contraportada no tuviéramos un índice ¿cómo creen que sería pues esa parte de complicado de tener un material donde no le no le daríamos una secuencia lógica ¿verdad? entonces algún voluntario o voluntaria que me diga cómo está estructurado un libro con los elementos que acabo de mencionar cómo se ordena para que sea lo más práctico para tanto para que nos llame la atención como también para poder leerlo ¿quién me quiere abrir la sesión con un comentario respecto a esta idea? ¿cuáles son como los puntos más importantes para poder tener lo que es un libro? ¿voluntaria? ¿voluntaria? Karen Yesenia no sé si le gustaría estrenarse aquí en esta sesión creo que llevaría el índice la introducción ok ya luego el texto ok y cuál es cómo es la forma de que los autores de los libros lo ordenan de una manera que que podamos más o menos visualizar de qué va la obra vamos a ver una sinopsis al principio una sinopsis ajá sí más de que trata el libro y con eso pues ya ya uno se hace una idea ¿verdad? y ves que me interesa ¿no? a veces lo ponen en la parte de atrás del libro ok buen punto gracias Glenda Gabriela o capítulos o números de páginas ahí está ahí vamos bien y hacer el índice exacto serían los capítulos ajá capítulos me dijo y y números de páginas exactamente pero dentro de los capítulos hay otros elementos que hoy se han puesto también bien bien de moda ajá tenemos los temas sus temas exacto exacto por ahí vamos ok me voy a ir aquí un poco al grano el libro es el contenido por excelencia es decir pues hay libros extensos medianos pequeños micro libros entonces una de las técnicas que está funcionando mucho a través de las páginas web es el tema de conjuntos de temas y páginas pilares es decir por qué son importantes los conjuntos de temas no sé si ustedes se han fijado cuando ustedes consultan por temas académicos por curiosidad alguna temática no sé si se han observado que algunas páginas son bien inteligentes en tratar la manera de no sé si se han percatado que de repente colocan como un micro un micro esquema de lo que es el en general el contenido y de repente nos va tirando por partes es decir no nos muestra la página así como que tenemos que scroll o sea ir moviéndonos hasta llegar entonces al ver eso así como que nos nos mata entonces voy a mostrar aquí rapidito para que vean eso que estoy hablando acá voy a adelantar un poquito acá por ejemplo en esta parte nosotros vemos acá miren el contenido una de las formas bastante interesantes es esta parte de la que estamos mencionando el índice ajá aquí ya pone siete puntos que son los siete elementos básicos del diseño gráfico por poner una idea en esta página entonces ok siete elementos básicos del diseño gráfico es el caso de esta página y pone como el esquema general y de ahí lo va lo va delimitando entonces una forma bastante interesante es de ir por parte de los de los temas verdad sub temas en este caso en libros sabemos como los capítulos y es una forma de ver el tema principal es siete elementos básicos del diseño gráfico luego nos describe pequeño índice y es una manera estratégica de que vamos clicando paso a paso para poder consumir el contenido de una manera bastante estratégica entonces es bien necesario verdad que para que nuestras audiencias que el contenido sea lo más llamativo lo más entretenido y lo más fácil de digerir pues encontramos esas estructuras que nosotros le llamamos acá conjuntos de temas y páginas pilares entonces ¿por qué? porque no sé si ustedes se han fijado un consejo que siempre yo le doy a los alumnos que cuando redactamos documentos tratemos la manera de darles un orden log que vaya concatenada la información de principio a fin y que lo vayamos haciendo por bloques porque cuando ya nosotros vemos un texto a veces sin puntuación sin delimitación de puntos y comas hacer el uso de paréntesis de corchetes llaves como para darle diferentes formas para que al momento de nosotros consumir ese contenido no sea demasiado aburrido y a la vez que vaya por conjuntos de temas ¿ok? cuando hablamos de páginas pilares es decir yo les mostraba la vez anterior que hay pues unas páginas pilares ¿cuáles eran? ¿se acuerdan que decíamos en el caso de HubSpot tenían lo que era el software ¿sí? tenía lo que era la parte de partner tenía lo que era descargas etcétera contacto etcétera esas son las páginas pilares y en base a cada página pilar se va a ir organizando en títulos subtítulos o temas y subtemas entonces eso es bien importante que no lo descuidemos para que sea bastante fácil de navegar en especial los e-commerce tienen una de las bajas que tienen en ventas es por eso porque la gente tiene que andar adivinando donde puedo dar los clics necesarios para poder hacer la compra o incluso si tengo dudas en el proceso de compra donde puedo aclararla ya sea porque hay una una sección de soporte técnico o que me vincule alguna forma de respuesta rápida y es el caso pues de aquellos productos que puedan necesitar algún grado todavía de orientación en lo que es pues el e-commerce entonces que quede clara esas dos cosas el tema es para organizar la información y las páginas pilares es para saber qué voy a hacer en cada página pilar ok entonces si alguno de ustedes ya tiene un poquito de práctica digamos en página web o está pensando en hacer e-commerce que es la tendencia hoy en día para decir yo quisiera probar hacer pues mi e-commerce porque quieras o no es una forma que las empresas han encontrado de que la misma informática o los mismos equipos informáticos estén automatizando procesos de compra que se llama pues el self service que sería el autoservicio es una forma una tendencia que se está haciendo para que se como que se despliegue una línea de negocio a esa sección automatizada el self service o como en las gasolineras ustedes se han fijado siempre hay dos estaciones y donde dice servicio completo se sabe que en el servicio completo va a llegar la persona le va a limpiar los vidrios le va pues a calibrar las llantas le va a revisar el agua y el aceite etcétera en algunos casos hasta risa da verdad que se mantienen los mismos precios en servicio completo que el self service o el auto servicio entonces en otros países obviamente si funciona porque es un nivel cultural totalmente diferente y ahí si verdad hay una variación y la gente hace todo la gente se pone el aire la gente pone el combustible paga etcétera entonces en el e-commerce es una opción para poder tener venta que el mismo cliente se puede decir de que se atiende pero a través de un soporte técnico que habilitamos en lo que son nuestras páginas entonces si está con ocultos de temas y páginas pilares básicamente va a ser más atractivo si es e-commerce ahora si es prácticamente una página de promoción una página de venta en la cual tiene que ver un poquito la interacción ya sea con formularios o atención referida a un chat en privado de hecho hay unos algunos bancos tienen esa esa forma de que la gente dice yo quiero chatear con alguien ahí en la página web porque todavía tengo que aclarar algunas cuestiones porque hoy están exponiendo la venta de ciertos servicios a través ya puede optar por solicitud de tarjetas de crédito tarjetas adicionales puede hacer algunos procesos los puede hacer en las páginas entonces todo tiene que estar creado con páginas pilares y los temas para que la gente se pueda guiar de la mejor manera ok porque son importantes porque obviamente pues en los motores de búsqueda tienden a no sé si se alcanza a ver acá eso solo es una silueta no tiene texto pero si ustedes se fijan siempre hay no sé si ustedes se han percatado siempre hay una lupa en muchas páginas que están optimizadas ¿por qué? porque si la gente siente que se va perdiendo en en el contenido pues tienen alguna forma de hacer alguna consulta eso va por bloques ¿verdad? entonces eso le facilita a la gente que el contenido está bien ordenado y que usted encuentre justamente lo que usa esto es lo que les mencionaba del colibrí el homing es una actualización había otra que se llamaba panda otra se llama no me recuerdo el otro nombre de las actualizaciones que ha tenido google en su optimización porque ahora fíjense que el homing se centra en búsquedas específicas incluso usted puede hacer la prueba ayer ayer escribíamos por ejemplo tres palabras clave barra de santiago comida ¿verdad? y se acuerdan la otra turismo entonces podemos nosotros hacer la prueba de cómo este sistema ha actualizado el algoritmo para que se centre en búsquedas específicas incluso hoy están bastante práctico porque ya le georreferencia por eso es importante ¿verdad? cuando nosotros estamos en las actualizaciones ellos siempre siempre se da acceso a la georreferenciación ¿por qué? porque eso optimiza el saber dónde está usted por medio de la IP me puede referir toda la información relevante por mi país por mi departamento y por mi municipio y toda la información relativa a la búsqueda específica aquí le mencionaba del RAMBRAIN sistema de inteligencia artificial que es un aprendizaje automático que es lo que hace es interpretar la búsqueda incluso hace el trabajo por nosotros por búsquedas recomendadas entonces nosotros tenemos que estar aprobando mi marca si realmente ya aparece como búsqueda optimizada a raíz de las famosas keywords que nosotros tenemos que ir posicionando en lo que es el mundo digital obviamente esto nos ha ayudado los cambios que hacen estas empresas ¿verdad? para que tengamos una visibilidad en el marketing de contenidos pero es bien importante que se organice de tal manera que nosotros también no va a ser por nosotros el trabajo ni Google ni 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 Facebook ¿verdad? que nosotros tenemos información así muy aislada aquí surge una pregunta bastante importante José David dice y con eso del chat GPT ¿qué le gustaría que le mencionemos del chat GPT David? y con gusto le ayudamos yo estaba viendo que como que eso viene como que a facilitar bastante lo que es el trabajo bastante trabajo ¿verdad? y está viendo yo que también va a servir como para funcionar como manager no sé si si eso será así ¿verdad? como community manager ya poder suplantar community manager a pura inteligencia artificial ajá también lo que sí y lo que es en publicidad también porque está viendo yo que hay varios trabajos que como que los podría hacer este no sé si será tan cierto eso ok muy buena pregunta resulta de que ojo con esto todo le apunta obviamente quizás yo le diría no le puedo decir sea corto o mediano la tendencia es la digitalización todos estamos conscientes que la digitalización obedece a todos los rubros la banca digital es una realidad yo por lo menos creo que les conté el ejemplo en mis funciones como tesorero la pandemia realmente pues más allá de la especulación etcétera no quisiera entrar en controversia por acá pero es una forma que llegó a la gente pues paralizarla encerrarla pues y y hacer todo pues desde la casa incluso el home office si ustedes se fijan hay empresas que tal vez acá no verdad como país pero pero hay otras culturas pues que incluso han equilibrado entre el home office trabajo pues una parte en casa otra parte en oficina pero todo apunta a que se va a hacer una forma de automatización de ciertos procesos es decir dice David será que nos van a sustituir la inteligencia artificial a la a los community manager yo lo único que les puedo decir es lo lo que se está viendo obviamente tiene que haber parte humana para que funcione el chat porque él por sí solo no puede generar interacción o puede generar por ejemplo no le puede generar una campaña si no hay alguien que está interactuando con él para montar la campaña lo que sí puede haber en el futuro es minimización de quizás de personal es decir que con una persona un humano esté haciéndolo de quizás de cinco de cinco personas por ahí le puedo dar la respuesta desde lo poquito que yo he estado monitoreando lo que se especula lo que se ve las tendencias para que entremos en contexto a la pregunta que usted hace yo lo que veo es esto y de repente se están haciendo por ejemplo diseños con inteligencia artificial que vieron la campaña del marquetesaurio el bollosaurio lo vieron entonces eso fue una tendencia a raíz de la inteligencia artificial que todas las marcas crearon sus dinosaurios solo para hacer como una tendencia y una prueba de contenido con inteligencia artificial está claro que lo que sí va a ir siendo gradualmente quizás por grupos de profesionales de esta área por ejemplo en el ámbito de la redacción que digamos lo que son redactores si van a digamos que habían diez van a quedar cinco programando lo de los otros cinco por ahí le veo yo que pueda ser una tendencia de ir como tal vez minimizando pero no que de una vez se va así como de tajo despedir a la gente o a los sino que va a ser gradual obviamente si necesitamos pues la parte humana entonces hay diseños bueno videos que se están haciendo con inteligencia artificial todos los rubros están como nerviosos especulando el rubro de la música está especulando porque se están haciendo pistas musicales instrumentalizadas desde el guión de la canción luego vemos en el ámbito de las noticias redacción de reportes noticiosos con inteligencia artificial en el mundo académico o sea se está viendo a veces la parte negativa y también la parte positiva entonces ahorita hay una lucha en ese tema de la automatización a través de la inteligencia artificial lo que sí les puedo recalcar es que no se va a comparar como la calidad humana que eso sí va a ser bien difícil que se pueda suplantar entre decir por ejemplo ahorita no vamos a tener robots que van a ir a hacer la toma de fotografía si se está haciendo como el metaverso de mucha galería artificial ya con rostros humanos que se están haciendo ya muñequitos etcétera pero eso va a ser quizás como gradual para algunos rubros no todos digamos van a optar por tomarla pues al 100% y quizás va a ser para algunos rubros sí necesario la inteligencia artificial y quizás para otros tanto Evelyn Janet buenas noches disculpe que me conecté hace un momento pero tenía un parcial de la universidad y justo voy terminando ok Evelyn en este momento le tomamos la asistencia gracias por un gusto ok bueno en síntesis pues el comentario que hace el compañero está muy bien es decir va a haber una tendencia a por ejemplo que veamos lo positivo y negativo lo positivo sería para los pymes lo positivo sería de que ciertas campañas media vez la gente se vaya educando se vaya formando en hacer el uso o hacer el buen uso de la inteligencia artificial lo pueden ver como un beneficio positivo pues es decir no tengo presupuesto para campañas básicas campañas etcétera que pueda hacer uso de la inteligencia artificial si lo puedo ver como un punto positivo pues verdad como les decía para alguien que imagina que estar creando plan de contenido que es lo que se ha visto mucho ahorita como tendencia es gente que está creando el plan de contenido para un mes en base a por ejemplo de contenido de video que le haga las sugerencias de que puede programar que puede pautar desde ese punto de vista si es positivo verdad que esté realizando ese tipo de actividades a través del uso de la inteligencia artificial para aquellos que no tienen quizás este presupuesto no tienen todos los medios o el tiempo para poder hacer bastantes actividades y que esto si le puede si le puede favorecer por ahí le pudiera hacer mi comentario al compañero David pero que se va a sustituir de una vez que sería bastante ahorita quizás no muy probable que se haga en gran escala a corto o mediano plazo sin embargo esa es la tendencia pues de que se va mejorando la inteligencia artificial para obviamente ir optimizando pues el retorno humano haciendo uso de la inteligencia artificial de hecho pues lo hemos visto con Google que no necesariamente tienen cientos de programadores haciendo las búsquedas ya son motores con inteligencia artificial que están haciendo pues la consulta la validación la automatización de los procesos de búsqueda y ha sido gradual de hecho si acaba de haber en varias compañías pues lo que es quizás despidos pero han obedecido automatización de muchos procesos a través de lo que hablábamos del marketing 5.0 el machine learning que ya muchos sistemas operativos están haciendo procesos en los cuales ellos mismos construyen conocimiento y ya pues se vuelve alguna mano de obra quizás irrelevante pero todo tiene varias coyunturas tanto la crisis económica la crisis post pandemia que han tenido que todavía las empresas seguir haciendo recortes y optimización de presupuesto por ahí le veo yo eso es parte de la de la inteligencia artificial y por ahí nada más ¿no? ese sería mi comentario David bueno muchas gracias si lo entendí porque si está viendo que que es bastante lo que es la inteligencia artificial como la la vienen desarrollando y como que la llevan algo apresurada ¿verdad? claro yo lo veo quizás veamos una un antes que tal vez no se llamaba la inteligencia artificial ¿verdad? la IA ojo con esto no sé si ustedes se han fijado que desde que aparecieron los smartphones ya viene una tendencia de automatización que nosotros subconsciente o inconscientemente nos hemos metido a este rollo por ejemplo menciónenme David ya que usted tocó el tema cinco usos que tiene el teléfono celular hoy en el siglo en el siglo presente por lo menos en los últimos cinco o diez años ¿cuáles son los usos generales que tiene el smartphone? digamos así como general como uso de cada uno lo principalmente hay personas que lo ocupan como para fotos las redes serían las dos cosas más para juegos son los que principalmente se busca uno ¿verdad? como para comprar teléfono la calidad de cámaras el espacio para las redes el soporte para los juegos también serían las tres quizás más más buscadas ok sería entretenimiento videojuego hoy vemos quizás no televisión tradicional pero sí consumimos contenido de video en streaming ¿verdad? a través de diferentes plataformas ok entonces si vemos el chat GPT ahorita como una tendencia es decir se va como gradualmente posicionando soluciones desde el punto de vista concentrada en este caso en una plataforma que es el chat GPT es decir como una inteligencia porque es como estarle hablando a un uno dice los que están incursionando le dicen tienes que hablarle al inteligencia artificial en este caso al chat GPT como que fuera una voz robótica usted le hace comentarios y que le hace como la como se llama le da lo que usted le pide ¿verdad? como hemos visto diferentes formas ya sea que le crea planes de de social media le crea un arte por ejemplo en en 10 segundos lo que se puede tardar un diseñador bastante conservador ¿verdad? un diseño de un post etcétera haciendo uso de la inteligencia artificial obviamente lo que ha pasado ahí es de que lo mismo que el humano ha hecho ha ido quedando registrado esa huella en en todas pues las las aplicaciones y lo que ha ido haciendo es copiando estos algoritmos esta inteligencia por eso se llama inteligencia artificial para o sea que nosotros le hemos dado el input es decir siempre ha estado el ser humano dándole el input a estas tecnologías para que nos copie los procesos que nosotros mismos hacemos y él ahora cuál es la ventaja es el famoso big data el big data es el que le va generando el input para que él tome decisiones pero no en base a que él el mentado robot verdad de la inteligencia artificial estamos haciendo dándole nosotros los inputs para que se puedan desarrollar estas actividades con algoritmos con programación él va tomando esa huella de lo que hace el humano y él después lo replica ya con algoritmos con datos estas acciones entonces lo que estamos haciendo nosotros hemos ido alimentando esta inteligencia robótica o cibernética como le queramos llamar a través de todas nuestras conductas él ha ido recibiendo pues esa información para hacer procesos que nosotros mismos le vamos dando los insumos para que pueda tomar decisiones y poder regresar por ahí le veo yo eso esa parte pero ha venido desde aquella película de Yo Robot verdad donde hemos visto Hollywood como nos ha ido haciendo la antesala de que el humano interactúa con robots etcétera pero eso lleva un largo plazo pero que ya es una realidad ok entonces obviamente la Machine Learning que es la antesala a la o de hecho es la inteligencia artificial ellos van viendo como escanean todo lo que sucede en el mundo informático en el mundo online y ellos van pues tomando todos esos datos y van ayudando a los humanos a buscar pues soluciones acá pues acordémonos de que tenemos que generar una experiencia útil y positiva tanto para las personas como para los motores de búsqueda ok es decir no podemos o sea no va a ser por nosotros la inteligencia artificial tampoco todo el trabajo necesita input necesita información para poder analizar y poder tomar decisiones qué es lo que sucedía en el caso de ayer nosotros buscábamos palabras clave y es lo que hace pues ordenarla y buscar las opciones que ya son tendencia ahora bien ojo ahí no es el que decide díganme ustedes quién es el que decide de darles si puede la inteligencia artificial por eso decía el brand rain que estaba el rain el rain rain perdón es lo que toma la decisión es por ciertos factores que le dan el posicionamiento a lo que es el contenido por ejemplo veamos por sentido común qué es lo que hace viral algo un post un video una noticia ahí si quiere david seguimos interactuando qué es lo que hace realmente que sea relevante para estos motores de búsqueda una información ya sea una una noticia ok quién es el que le da la relevancia hola o alguien aparte que quisiera decir quién le da la relevancia hola 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 ajá dígame por lo menos tres factores que le da relevancia en los motores de búsqueda a un contenido ya sea que se haga viral ya sea que se que se permíteme que me quede solo ok sería este las veces que uno lo busca ajá la frecuencia de búsqueda que más la manera que se comparte ok la manera que se comparte ok que más solamente esas dos me vienen a la mente ok alguien más que quisiera participar y diga qué hace relevante para un motor de búsqueda el contenido bien se ve la cantidad de seguidores que pueda tener ok muy bien cantidad de seguidores ok Wendy palabras clave ok excelente qué más Josué Manuel la cantidad de interacciones que ha tenido la publicación ok excelente algo más ya ven que salen bastantes ideas la cantidad de interacciones las palabras clave cuántas veces ha sido compartido entonces si gustan ahí podemos hacer como nuestra pirámide yo la llamaría como la pirámide mágica del posicionamiento pero hagámosle nosotros el ranking como humanos así como asamblea aquí de marquetero pero de las que acabamos de mencionar si hiciéramos una pirámide cuál sería la base entre las que acabamos de mencionar para que el motor de búsqueda a la hora de estar a esa velocidad como el hummingbird que es el colibrí que es la última actualización que al menos yo he visto por acá o al menos en este contenido la última actualización de motores del motor de búsqueda de google cuál sería la jerarquía que le podemos dar a las que mencionamos cantidad de veces compartido la cantidad de seguidores las palabras clave cuál sería como la base una pirámide mágica el posicionamiento o el top five ajá para mí tal vez sería una base en toda la interacción que recibe la publicación por decirselo así ya que como interacción engloba todos los likes los comentarios compartidos ok saben técnicamente cómo se llama lo que acaba de mencionar el compañero José Manuel por cuestiones de tiempo lo vamos a decir rápido es el engagement ok entonces podemos decir en primer lugar el engagement va a ser esa conexión que hay entre fíjense bien entre los públicos que están por acá está el contenido del motor de búsqueda de hecho sería como la parte fundamental el engagement que tiene esa ya sea la publicación la página ese día en primer lugar el engagement es decir porque no estamos interactuando con robots estamos interactuando con humanos entonces lo primero es el nivel de engagement que tiene cuál le pusiéramos como segundo adelante ya tenemos engagement porque eso es lo que hace que realmente haya viralidad que haya mayor share mayor compartir el grado de engagement que tiene cuál sería el siguiente por lo menos para que veamos los cuatro o cinco claves que van a ser nuestra pirámide de la optimización para los motores de bus o vamos a ver en el chat si me han escrito perdonen ok Janine la cantidad de seguidores tipo de contenido exacto obviamente eso José David eso es lo que hace el engagement el tipo de contenido conecta con las audiencias ok que dijeron palabras claves ok entonces sería el engagement sería la obviamente la interacción sería como la yo le llamaría en ese caso le llamaría como el el top verdad el top five o top ten verdad es decir el contenido como es relevante sería el engagement la relevancia y creería yo que también que las palabras que son trending para mí serían esas tres engagement la parte del share que tanto ese contenido es bastante compatible o está recomendado y sería la otra parte verdad sería la parte de la dijimos el engagement la parte de la de la interacción verdad que tenga la recomendación que tiene es lo que hace pues que se propague más rápido ahí sería como que los tres más más relevantes a la hora de 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 misa ok ok y eso es lo que genera esto miren entonces obviamente por eso me muestra tres caritas es decir caritas feliz veíamos el caso de las páginas que veíamos ayer marcaba algunos lugares incluso los marcaba por el rubro y habían comentarios verdad de estrellas entonces obviamente eso me va a dar bastante prioridad al motor de búsqueda porque está en una recomendación bastante bastante positiva y ojo con esto cuando digo yo el engagement es que gustó conectó interacción verdad que se comparte porque la gente dice yo quiero que otros se enteren que otros se den cuenta que es lo que me pasó a mí con cuando ustedes hicieron las búsquedas en todas las plataformas no estoy al 100% dedicado pero creo que ahí el engagement ha sido en primero porque yo las audiencias de cada plataforma he sabido cómo analizar y decir cómo voy a conectar yo con estos públicos ok en el caso de linkedin les mencionaba que es el tema laboral el tema de ayudar a la comunidad de linkedin entonces ahí hacía yo cuatro cosas primero para generar engagement dirigirme con respeto a las personas investigar un poquito de las marcas que representan en qué rubro están si son reclutadores si están buscando productos y eso es lo que genera esa parte de la interacción ser digamos engagement los share y también la parte de la conexión se da porque hay este aporto en cada una de las plataformas algo positivo pero que también uno se conecta pues con la optimización de cada plataforma ok por ejemplo cuando han sido por ejemplo con diferentes públicos me he enfocado mucho a la temática que está en cuestión y cómo conectar con otros en la red de contactos que tenemos eso quizás ha sido lo que marca como la que a mí me recomienda porque dicen incluso ya me han escrito en inbox y me dice me puede hacer el favor por ejemplo de las plazas laborales o incluso me dicen si conoce usted en este rubro ya me han escrito y veo que son marcas bastante bastante fuertes cuando yo las he visto tienen que hasta 10.000 seguidores y es impactante porque yo digo wow si ellos tienen tienen más alcance pues comparado a los que yo tengo y ellos tienen 10.000 y me mandan un inbox por ejemplo en linkedin y me dicen ¿cree que me ayuda? sí con gusto entonces pero ha sido también la parte de la de la de esa parte de de poder hacer el engagement de poder interactuar y poder hacer específicamente delimitar a los públicos ¿verdad? y ahí es donde se ha dado pues la optimización entonces obviamente el linkedin me ha dado esa esa bendición esa ventaja de poder posicionarme en esa línea ¿verdad? porque estamos aportando a la comunidad también le pongo un poquito de análisis a las palabras claves solo ocupo en linkedin solo dicen que lo más recomendable solo son dos solo son dos hashtags porque el motor de búsqueda es más es más diferente en linkedin solo a veces uno o dos más recomendables no ponerle el montón de hashtags y es así como hemos generado primero cumpliendo las normas de la plataforma conociendo a las audiencias he ido conectando con marcas que son tanto nacionales como marcas fuera del país hemos hecho una interacción con esa parte entonces lo que genera la experiencia es decir que la gente me sonría que me vea como una un apoyo por lo menos estoy hablando de linkedin ahí muestra las caritas me dan caritas feliz o están tristes o están indiferentes esas son las tres como parte de las experiencias que pueden recibir en las plataformas que nosotros tenemos si nos volcamos nosotros a las diferentes redes que tenemos les pregunto yo que tanto ustedes interactúan tanto fíjense bien con otras marcas que son más fuertes en la industria o también ayudando a veces no directamente o sea échanle un vistazo ustedes también a las redes sociales de repente como también ayudamos a la comunidad en algunas temáticas ya saliendo un poquito de la página web como ayudamos nosotros pues a las comunidades en el entorno que nos movemos que tanto estamos interactuando haciendo engagement no solo con las audiencias que están interesados en mi producto o servicio sino que también alrededor de la gente que están interactuando de repente en general en un muro o de repente usted se mete a alguna noticia o algo que puede aportar no necesariamente que sea de su ruro y que también eso le ayuda a generar una interacción ¿quién le ha pasado? algo así en los rubros que ustedes están servicios sociales no sé si hacen servicios sociales ustedes como páginas por ejemplo Yanine en Aguachapán están haciendo una rifa y pues sí usted tiene cierta cantidad y le dicen hey Yanine mira nos pueden compartir esta rifa o o los famosos este cosas que a veces uno dice bueno ¿para qué va a perder tiempo? que le piden votos para una reina o que se extravió un perrito o que no sé comentario Yanine fíjese que antes sí se trabajaba aquí con eso de las rifas o patrocinios pero hubo un momento en el como que ya no ha sido tan tan factible quizás porque muchas personas se quejaban entonces quizás esto se estuvo manejando al menos aquí fue un auge bastante fuerte por ahí por el año dos mil diecinueve quizás aún en la parte de la pandemia pero ya después de la pandemia como que bajó todo eso entonces sí siempre se hacen rifas o se hacen patrocinios de hecho yo trabajé con rifas eso es lo que yo me gustaba bastante involucrarme en el área de servicio social pero más que todo tal vez no como a una comunidad sino que había una página que se llamaba peluditos de aguachapán o amigos peluditos no recuerdo muy bien pero estaba enfocada a todos los este a todos los animalitos que no tenían un hogar porque ellas fueran gatitos o que a veces algún carro lo les pasaba dando o lo golpeaba entonces como recaudar fondos hacia hacia el el hogar o el lugar donde los tenían si trabajé bastante en esa en esa área ok ok de hecho acuérdense que eso por lo menos muchas marcas lo que hacen es eso pasa mucho en los en los canales tradicionales que hoy ya es bien contado verdad en las audiencias en la la tv tradicional pero por lo menos antes no sé si ustedes se acuerdan que siempre salía eh había dos formas a veces decía campo pagado de repente salía una publicación y después al final aparecían unas letras emergentes ya sea que iban descendentes o emergentes y de repente decía el canal eh expresa que el contenido vertido eh en el presente espacio es totalmente responsabilidad de de quien lo emite entonces porque como lavándose las manos un poquito el medio verdad para que no digan que tiene alguna tendencia política que tiene alguna y obviamente algo ahí verdad con quienes emitían entonces solo les hago el comentario en el sentido de que muchas veces si se puede yo igual me ha pasado que a veces por ejemplo en en linkedin yo siempre lo pongo pongo un mensaje y pongo solo comparto referirse con la persona que que lo está publicando verdad para obviamente para no recargarme yo también de estar respondiendo y lo aclaro verdad es una forma de de al menos como lo yo sé que es un perfil personal igual ustedes con sus marcas sabemos de que pues deciden verdad si en qué grado pueden colaborar eh haciendo uso de ciertas como eh como poniendo quizás la parte de esa énfasis de decir que es contenido totalmente de la comunidad pero que no está de más que nosotros lo podamos considerar como eh parte de verdad de lo que nos puede ayudar para estar pues con las audiencias en esa parte de engagement verdad yo le llamaría como las partes de relaciones públicas eh eh siempre lo aclaro por lo menos en el link que ya les conté que hago en facebook más que todo son algunas cuestiones y siempre pongo como un comentario digo esto eh lo comparto como una colaboración ya sea si es algo religioso si es algo eh de la actividad etcétera verdad pero son parte de la de lo que tenemos que vivir nosotros el día a día entonces eh acordémonos de que el conjunto de contenido relevante para una audiencia en particular que la lleven al pilar eh del contenido ¿qué quiere decir eso? que nosotros en realidad cuando hablamos de pilar de contenido sabemos nosotros cuáles son pues la estructura de nuestra de nuestras redes en especial en las páginas web eh sabemos que el pilar del contenido es por ejemplo una marca eh que vende calzado por ejemplo uno dice su pilar pues son la ¿verdad? pero pueden tener otras páginas que que soporten algo en relación pues a lo que es el el tema del 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 ¿verdad? eh eh contenido de conjunto relevante para eh la audiencia en particular es decir una página profundiza acerca de un tema amplio y que obviamente no lo puede compartir todo de una vez es decir la página pilar siempre va a ser la esencia de mi de mi de mi marca pero que a la vez voy a tener yo le voy a ir dando como de a poco ¿verdad? nunca voy a abarcar todo una vez que es como el error que se comete a veces en la optimización del contenido en las páginas web no sé si ustedes se han fijado que antes colocaban por ejemplo como página pilar eh ponían el banner ¿verdad? muchos ponen tal vez de la fachada del local o de repente llenaban todo de pura publicidad comercial y no es así es decir tengo una página pilar en la cual pues tengo organizado la estructura y de ahí le voy dando como referencia a otras subpáginas para que la gente vaya conociendo de a poco y más ordenado el ¿cómo se llama? lo que hay en mi en mi página por ejemplo se llega a una vivienda sabemos que hay una entrada y así se tiene que organizar ¿verdad? en la página es decir hay una entrada puede hacer que hay quienes optimizan su vivienda y le ponen como un orden lógico es decir la entrada ¿qué es lo que puede estar? ¿van a estar los cuartos a la entrada? ¿o van a estar al medio? ¿o van a estar al final? ¿van a estar a un lado? ¿o va a estar la cocina a la entrada? ¿cómo lo vemos ahí Janine? por ejemplo haciendo una una vivienda ¿cómo la organizamos de una manera un poco más práctica y que sea pues bastante organizada? tenemos la entrada ¿qué normalmente tenemos? en algunos casos hay quienes tienen por la forma en que fue construida algunos tienen el garage en frente otros lo tienen a un lado otros lo tienen por atrás de la casa entonces lo mismo sucede con los sitios web ¿cómo lo organizamos de acuerdo a un orden lógico? y que sea bastante óptimo ¿verdad? eso sería en cómo vamos a llevar paso a paso ¿verdad? nuestra audiencia en lo que es nuestra página la página web y acá pues solo quiero mostrarles un poquito esta parte les voy a compartir una 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 imagen ahí solo me confirman en el chat de whatsapp voy a mandar una imagen que va a ser como la forma de nosotros optimizar el proceso o más bien de agilizar el proceso de filtrar entre entre un cliente potencial a un cliente real les voy a mandar ahorita la captura ahí la me confirma ok les acabo de compartir ahí alguien que la que la que la me puede confirmar ahí van ok ok el tema principal pues ahí es donde empezamos el proceso de calificación de leads el budget authority needs y timing es la imagen que le mandé esas son cuatro preguntas que nos van a ayudar a nosotros a poder filtrar a los usuarios y que podamos nosotros hacer el proceso de obviamente de venta en el en esa sería la B de budget sabemos que es un presupuesto primera pregunta cuánto está dispuesto a gastar ok entonces los leads para que vayamos nosotros filtrando de una manera óptima aquí tenemos miren los leads un prospecto calificado cómo es el proceso de calificar prospecto tema principal y sub tema si ustedes se fijan las dos claves están en negrita miren qué es un prospecto calificado y qué significa van es está dispuesto a gastar el cliente cuál es el rol que tiene es decir él es el que decide o dice mire le voy a preguntar a mi mamá le voy a preguntar a mi papá o voy a ver depende del rubro que usted esté como pasa con los créditos cuando hay quienes por ejemplo un crédito hipotecaria perdón una venta hipotecaria lo primero es decir lo va a pagar en efectivo pues ya tiene crédito hipotecaria aprobado entonces en los leads si nosotros no no este ponemos fíjese bien marco de calificación en inbound marketing es por eso si yo por ejemplo yo me acuerdo cuando yo trabajé un par de meses en ese tema de bienes raíces y resulta de que cuando alguien yo me decía mira proponerme la propiedad ya sea una casa un terreno para que veamos los leads cómo lo vamos a ir filtrando las que están en negrito prospecto calificado y el banco siempre le decía fíjese que la casa vale qué ochenta mil dólares pero tiene billete sobre billete que hoy sabemos de que pues en estos dorados tiempos salvo que sea alguien de verdad en una posición tenga unas buenas cuentas y que sea pues empresario etcétera sabemos que va a tener esa cantidad de billete sobre billete ok o le va a dar cheque pero etcétera entonces cuando nosotros descalificamos los leads tenemos que hacer en primer lugar esas dos cosas en negrito en el proceso de optimización que hayan pues preguntas claves cuánto tienen para gastar y ahí es donde ya nosotros podemos ahorrarnos de que hay personas que a veces se emocionan que sueñan con tener una casa y de repente preguntan porque yo de hecho la monté esa paginita y promovía las propiedades inmediatamente me empezaban a escribir y cuánto pedís y yo les decía fíjese que no es mía pero estoy con un socio y vale tanto pero le preguntaba yo directo el prospecto calificado con la técnica van cuánto está dispuesto a gastar si ya tiene billete sobre billete o realmente ya tenía un crédito preaprobado verdad y obviamente validamos un ejecutivo cario le decía mira pasame tu contacto con el ejecutivo ¿por qué? porque hay que agilizarlo pero eso es en los leads ¿cómo calificamos los leads? marco de calificación ahí están las referencias la calificación de los leads es decir con esa primera letra de esta técnica van nosotros vamos a poder calificar lo más rápido posible el presupuesto luego la autoridad ok entonces ¿será que ya la tiene? díganme ustedes ¿quién tiene la última palabra? si alguien me decía ya está preaprobado él me puede decir que está preaprobado entonces ¿cuál era el siguiente paso? marco de calificación y calificación de lead me van siguiendo ahí entonces ya cuando me daba el contacto directo del ejecutivo pues yo ya hablaba y ya me decía fíjate que si lo conocía pues no fíjate que ahorita se ha detenido por esto por esto y ¿cuánto va a tardar tanto? ah entonces ok lo que la lista de espera y seguimos validando los leads porque mucha gente le pregunta cuando usted publica algo le decía ¿y cuántos querés? tenía casi como 11 propiedades que estaba publicando entonces en el centro fíjense bien está el la referencia el tema principal venta de la casa el subtema ¿cuál iba a ser? prácticamente nosotros en ese subtema sería prácticamente si estamos hablando de una propiedad estamos hablando de pago en activo pago de etcétera con crédito o que sean pues hermanos lejanos que de repente vienen a para el país a invertir y pues si realmente ya tienen presupuesto para poder para poder comprar y si ustedes se fijan aquí dice ¿por qué descalificarnos mal? es decir no es ni como le dijera ni no sé qué palabra utilizar discriminación y aquí dice ¿cuándo descalificar? entonces este círculo nos va a ayudar a nosotros a filtrar los leads para poder optimizar la parte de la de la de la interacción y que nosotros podamos este tener leads calificados en un proceso de inbound marketing ya llegamos pues a las 10.16 no sé si este esquema les parece llamativo parece interesante para poder pues calificar nosotros los leads porque el inbound marketing va de eso ¿cómo calificar los leads? y no sé si conocían la técnica van ¿algún comentario para cerrar la sesión? ¿Hola? aprovechando Scarlett buenas noches buenas noches un gusto gracias a la orden ok alguien más que se conectó ya al cierre que me reporte por favor muchas gracias Evelyn Elizabeth y Blanca con gusto les tomamos la asistencia ¿alguien más? ok voy a cerrar con esto fíjense que fíjense que muchos ahora mucha gente de páginas web está utilizando este método de calificación de lead igual lo podemos aplicar en las redes sociales como les acabo de mencionar fíjense que hay muchos que mandan unos formularios para poder llenar Elizabeth Rivera con gusto le tomamos ahorita la asistencia ok entonces este fíjense que hay muchas páginas lo que están haciendo optimizando por temas y subtemas están optimizando ahora con algunos formularios que ya le permite calificar de una manera rápida ok por ejemplo si es alguien que es solo lector ya le pone que sea solo recibir contenido relevante le da click en algo ahí le llena los datos y ya solo le va a caer correo electrónico entonces el sistema ya lo automatiza para decir este cliente pues el cliente frío ahora alguien de repente le pone te gustaría pues algunos cursos y le ponen los planes de inversión en algunos que les aportan contenido relevante en la web y ya le pone y quizás le pone por el momento no quizás en en el futuro ok y algunos ya le ponen tenemos esta cartera ya la gente da click por lo menos ponen casi siempre ponen tres versiones la versión básica la versión media y la versión avanzada para ir midiendo el 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 tipo de de presupuesto que tiene la persona por eso dice van budget autoridad que que rol tiene en el proceso de compra que urgencia tiene y en qué tiempo planea realizar la compra entonces ahí oye muchas páginas están automatizando ese proceso con unos formulares para que ya se les dé el seguimiento efectivo a través de las páginas si no hay nadie más pues que se conectó solo tomé a Blanca Lisbeth y Scarlett que no les había tomado ya se las tomé la asistencia y si no pues nos vemos hasta el día lunes ¿quién dijo yo? yo Evelyn ah ok Evelyn Janet ahorita ok excelente ya estamos Evelyn Janet y Evelyn Elizabeth Villegas ok así que les deseo un super fin de semana váyanse preparando para la semana de vacaciones que no vamos a estar conectados que sería del 1 al 9 de abril para que lo tomen en mente que vamos a estar de vacaciones y pues nos vemos sería el el 27 si no me equivoco el lunes 27 y les deseo pues un feliz una feliz noche nos vemos pronto muchas gracias feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche un gusto que descansen saludos